Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leniam Roldán. El día de hoy vamos a hablar de la Behringer X32 y también te voy a dar mi recomendación sobre qué consola o configuración compraría yo hoy si tengo un presupuesto un tanto limitado. Antes de entrar al video, quiero recordarte que si estás interesado en alguna consulta, puedes escribirme a mi Instagram, a mi Facebook, a mi correo electrónico. Abajo en la descripción están los links y por ahí podemos hacer una cita para una consulta. Las consultas ocurren a través de Zoom y ahí podemos hablar acerca de los precios y todo eso de las consultas. Entremos al tema de la Behringer X32, pero quiero regresar un poquito antes de la Behringer X32, que esta consola salió en el 2012. En el 2009 yo estaba estudiando audio en el colegio. Queríamos cambiar nuestra consola en la iglesia, entonces fui con mi profesor, le pregunté ¿Qué consola me recomiendas comprar? Y él me dijo en ese momento la PreSonus Studio Live, la primera generación, que esa salió alrededor del 2009, más o menos. Y esta consola era fantástica, sonaba muy bien, pero cuando salió la Behringer X32, como que PreSonus dijo, uy, no esperábamos una mejoría tan grande sobre las consolas digitales. PreSonus inició la idea de las consolas digitales, pero yo creo que Behringer revolucionó completamente la idea y el concepto de consolas digitales. Ok, entonces si hubiéramos esperado tal vez al 2012 hubiéramos comprado una Behringer. Ahora te voy a ser sincero, en esta consola X32 me gusta, pero a la vez tampoco, no me gusta. Y tal vez en el futuro voy a hacer un video sobre las razones por qué no me gusta esta consola. Y si tú tienes una, tal vez no te va a gustar el video, pero creo que sería un video interesante para el canal de YouTube. Entonces, la X32 a mí me gusta específicamente porque después de 12 años, estamos en el 2024 ahorita, después de 12 años pienso yo que sigue siendo la consola más económica que puedes comprar, que viene con absolutamente todo lo que puedas necesitar. Y si estamos hablando de una consola de 32 canales. Ok, ahora para mí PreSonus está muy cerca de Behringer en cuanto a precio, aunque creo que cuando ya entramos a hablar un poquito del ecosistema, sube un poquito el precio de PreSonus y sale un poquito más caro, pero no es por mucho. Entonces, si tú estás ahí alrededor de ese precio de Behringer y piensas que puedes gastar un poquito más, te recomiendo ver también el ecosistema de PreSonus, ok, que está bastante interesante también. Entonces, me gusta la Behringer por lo económico. Obvio, lo económico creo que tal vez es la mayor ventaja de Behringer y además de eso viene con todo lo que puedas necesitar. O sea, muy completa la consola, muy, muy, muy completa. Y también viene en diferentes formatos donde tú puedes hacer tu configuración dependiendo lo que quieras gastar. No tienes que ir y comprar la X32. Puedes comprar la Compact o puedes comprar el Rack, ok. Que también el Rack está muy, muy bueno. Y creo que es una forma económica para entrar a ese nivel de consola digital que viene con 32 canales y todo lo que puedas necesitar. Ahora, número dos. Lo que a mí me gusta de la Behringer también es que ellos tienen todo un ecosistema completo hablando de Snakes digitales, consolas y también monitoreo personal para músicos. Que esto es algo que muchas de las compañías que hacen consolas digitales no están haciendo todavía. Si no estoy mal, creo que está Behringer, Allen & Heath y PreSonus. Ahorita, si no recuerdo mal, que tienen monitoreo personal como una P16, que es la que hace Behringer, donde cada músico puede hacer su mezcla sobre 16 canales, ok. Las P16 cuestan 300 dólares. Está muy, muy, muy económico, ok. Muy económico. Entonces, esa es la segunda razón por qué me gusta la Behringer X32. Número tres. Creo que el ruteo de la X32 es bastante flexible. Tiene bastantes opciones. Me gusta que viene con dos, creo, talkbacks. Cuando hablamos de la grande, la X32. Dos talkbacks. O sea, puedes tener un talkback para los músicos especialmente y otro para las voces, si quieres hacer una división ahí. Muy interesante eso también. Viene con seis auxiliares de entrada y seis de salida también. Aparte, viene con sus 32 canales, donde tú puedes ser flexible con los últimos updates que han hecho al programa de la Behringer. Behringer, puedes usar esto que se llama User y ahí tú puedes hacer que tu consola sea mucho más flexible de lo que era hace algún tiempo atrás. Y esto es algo que es bueno de Behringer, que ellos han estado haciéndole mejoras o actualizaciones a su programa de la Behringer. Entonces, cada vez como que van saliendo con nuevas cosas. Y esto creo que ha hecho que las Behringer X32 tarden lo que han tardado. O sea, estamos hablando de 12 años. La Studio Life, primera generación de Prezones. Ahorita van por la tercera generación y pues la otra ya no se está usando. Entonces, muy buen detalle este de Behringer que ha hecho con el ruteo de la Behringer X32. Aunque te voy a decir, sinceramente, yo creo que el ruteo es de lo peor que hay de Behringer en el sentido de que es muy complejo hacerlo. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Puedes hacer un montón de cosas con él, pero es muy complejo. Especialmente cuando estás iniciando con consolas digitales. Creo que podrían haberlo hecho un poquito más sencillo, pero aún así creo que es una de las cosas fuertes que tiene la Behringer X32 al día de hoy. Y número cuatro, una de las cosas que me gusta de Behringer, que no me gusta de Allen & Heath, es que después de gastar, si hablamos de Allen & Heath, cuatro mil, cinco mil dólares en una consola, todavía si quieres ir y tener los plugins que ellos venden, tienes que ir y pagar como 500 dólares, si no más, por esos compresores como el 1176. Creo que tienen un DBX 160 también. Y algunas otras opciones como un ecualizador dinámico, un compresor de multibandas, un DSer, que yo no digo que no valgan la pena. El asunto es que ya estás gastando como 5 mil dólares en una consola para que también tengas que ir y comprar los plugins. Eso no me gusta de Allen & Heath. Y Behringer ya viene con esos plugins dentro de la consola y para mí eso es muy bueno, es un toque o es un plus de Behringer sobre las otras marcas que ya vienen con un 1176 de compresor, un LA-2A también de compresor, tienen un ecualizador Poltec, que eso es muy interesante, muy bueno para bombo, para bajo, para tarola, para voces, un Poltec suena bastante, bastante bien. Y yo los he podido probar y la verdad que me he quedado bastante contento con el resultado que he escuchado usando estos plugins que ya vienen incorporados en la Behringer X32. Obviamente tienes ese límite que solo tienes 8 canales de efectos, pero esto es en la mayoría de consolas de este precio que tienes ese límite de los 8 canales. Ahora, si el día de hoy yo te tengo que dar una recomendación y tu presupuesto está por debajo de $4,000, yo te sigo recomendando la Behringer X32. Es una consola muy, muy completa, demasiado completa. Y si compras la Behringer X32 Rack, la que se puede montar, y una Snake Digital de Behringer de 16 canales, ahí vas a tener tus 32 canales entre esas dos, porque el Rack solo viene con 16 canales o preamplificadores. Tendrías que comprar esta segunda Snake Digital. Y después también puedes comprar los P16 para tener monitoreo personal para los músicos. Ahora, ¿por qué recomiendo esto sobre la consola física, o sea, la X32, la grande? Sencillamente porque si tú tienes la X32, la consola regularmente la ubicas atrás y de todos modos tus conexiones están adelante. Tendrías que comprar una Snake Digital o si tienes una Snake análoga, seguir usando una Snake análoga para hacer llegar todos tus canales a la X32. Entonces, ahí es donde yo veo que te va a salir más caro si compras una X32 con sus Snakes digitales a comprar una X32 Rack con su Snake digital y controlarla desde la aplicación. Y al final, te digo algo, pienso que la aplicación es mucho más fácil de usar con la Behringer X32. Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que te guste este video y nos vemos en el próximo video.